¿Quién es la que va a primera de ranking? Increíble, ¿eh? Ha estado bien, ha estado bien. Entre cada tocado para que sea simultáneo. Aflorete es un poco más largo, pero poco más. ¡Guau! Ha estado muy bien. Una verdadera... Son casi casi de la misma quinta. Y en el historial hay que decir que la... Que nos ha tenido en vilo hasta el último minuto. Enfrentado. De hecho ya se enfrentaron en... Lo usan mucho en Chitlana. Pues fíjate que... Lo que queda y con todo lo que puede pasar. Mira, una opción, ¿has visto? Pues solo nos queda para cerrar esta jornada la entrega. Es lo que tiene, la diferencia que tiene entre la puñadura francesa y la ortopédica. Pero a ella le viene mucho mejor. Porque a ella le viene mejor. Pues a ver si lo se entregan ya. Y podemos disfrutar de Barcelona. ¿Ves que cada vez que le cae la cafeleta hace lo que... Podemos disfrutar también de la jornada de mañana que recordamos... ...que ha salido... ...que he visto que he tocado, que ha salido... ...españa, que recuerden que mañana estará en pista. ...a los ocho. Me da la impresión, fíjate. Me da la impresión de que la... ...con Hungría. ¿Es así? Pues... ...te lo voy a decir. Porque lo tengo ya aquí. ¿Te das cuenta? De esa acción. Dos. En la que España... Mientras le siga entrando... ¡Gracias! 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 el brasil en la pista azul en la pista amarilla hong kong con la república checa a la misma hora en la pista verde en la pista 6 y la que gane de ese encuentro de ese asalto van a poder enfrentarse a italia